Una noticia importante para los temas de equidad de género y de combate a la violencia contra las mujeres. El día de ayer se conoció esta información. El regidor perredista, separado del cargo, en Guanajuato, Julio César García Sánchez, fue sentenciado a un año y ocho meses de prisión por el delito de violencia familiar en contra de quien fuera su pareja. La pena le fue conmutada por la jueza María del Rosario Arias para que no vaya a prisión y pague con servicio a la comunidad a lo largo de este periodo. Un juicio que duró más de dos años, pero bueno, finalmente se logró hacer justicia y más importante por tratarse de un funcionario público que utilizaba el cargo para generar la posibilidad de una impunidad. En la línea telefónica está Verónica Cruz, directora de Centro Las Libres, que llevó la representación legal. El Centro Las Libres llevó la representación legal de la víctima en este juicio. Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio. ¿Qué tan importante fue lograr esta sentencia, Vero? Yo creo que es importante en tres sentidos. Uno, porque efectivamente por tratarse de quien se trató, es decir, de un servidor público, no solo es un regidor, pero además justo en la sentencia la juez hace esa interpretación de decir utilizó el cargo público para violentar. Es decir, es doblemente grave y yo diría triplemente grave de quien se trató, porque en este caso no se trató todo este tiempo, tardarse todo este tiempo para el acceso a la justicia. Esta vez no porque, como pasa muy seguido en los casos, sea quien procura y administra la justicia en procesos lentos, sino fue él porque él decía que no hizo lo que hizo, incluso recordemos que ni siquiera reconocía la relación, ni siquiera en un momento incluso mintió diciendo, no, ni siquiera éramos nada, casi no conozco a mi novia. Y entonces, en ese sentido, él fue el que acudió a todas las instancias y es otra parte importante es que todas las instancias fueron confirmando efectivamente que hubo violencia familiar y ese es el segundo tema que creo que vale la pena resaltar, que hoy las mujeres en Guanajuato tienen que saber que si son víctimas de violencia en el noviazgo, no pueden denunciar y se puede acceder a la justicia, porque de eso se trata, de prevenir la violencia contra las mujeres en todos los aspectos de la vida y en todas las edades de las mujeres. Y la tercera cosa es que la interpretación incluso de todo el tribunal, porque recordemos que todos los magistrados, todo el tribunal de justicia, se erigió como juez de alzada para llevar este proceso por de quien se trataba, hizo una interpretación muy, muy importante, no sólo para Guanajuato, sino para México, que luego incluso confirma un juez de distrito diciendo que una salida alterna en el caso de violencia familiar, como fue el caso de Julio César, constituye una forma de mediación y conciliación y en violencia contra las mujeres está prohibida la conciliación y la mediación. Esta interpretación abona a nuestro sistema jurídico para poder hacer una interpretación más amplia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero sobre todo del acceso a la justicia y la reparación del daño. Y una última cosa que me parece súper importante de este caso es que la víctima sale entera, sale completa y tiene una reparación del daño que no tiene nada que ver con un tema monetario, sino de cómo justo el acceder a la justicia y ver que un funcionario de ese nivel que justo utilizaba su puesto, el dinero público, todas sus amistades políticas para amenazarla, para violentarla y para decir que ella no iba a acceder a la justicia porque él tenía más poder, efectivamente esa es la reparación del daño para ella, que valió la pena la lucha, que el acompañamiento, incluso lograr en Guanajuato también que por primera vez un servidor público le fuera quitado su fuero para que enfrentara la justicia y finalmente él tuvo la sanción más alta que puede tener un servidor público, que dejara de ser regidor, que dejara de utilizar el dinero público y servirse del dinero público para violentar. Y me parece que ese es el mensaje social más importante de sanción social, política y política. Bueno, pero yo veo además una cosa que me parece importante resaltar. Julio César es regidor del Partido de la Revolución Democrática. El PRD es el partido que había sostenido en la Ciudad de México, donde gobernó quizás las posiciones de mayor avanzada en temas de derechos humanos y derechos humanos de las mujeres y derechos humanos de las minorías sexuales. Pero aquí, en provincia, en Guanajuato, no ocurrió eso. Él recibió protección incluso de su partido. Vimos como asesores del Congreso de la fracción PRDista acudían a los tribunales a llevar su representación. ¿Qué hay que hacer con este doble discurso de los partidos? Que nos afecta en muchos sentidos. Digo, no tiene nada que ver con el asunto, pero te menciono. Anaya en México se opone a la fiscalía, al fiscal carnal, y en Guanajuato se quiere promover un fiscal carnal. O sea, ¿por qué una posición a nivel nacional y otra local? Claro, tiene todo que ver. De hecho, aquí la falla estructural es de los partidos. Son los primeros que tienen que poner el ejemplo de cómo se garantizan o se deben garantizar los derechos a la población. Estamos viendo una contienda electoral, no solo a nivel nacional, sino estatal, donde los partidos lo menos que están proponiendo es la agenda de los derechos humanos de las mujeres. ¿Cómo vamos a avanzar en la agenda de los derechos humanos de las mujeres? Un tema que a ningún partido, ninguno está brillando por poner en el centro de sus propuestas, de sus propuestas de Estado, de municipios, de país, por lo menos la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Eso por un lado. Segundo, si efectivamente en este caso fue la víctima, una organización de la sociedad civil como las libres, haciéndonos de la interpretación más amplia de las leyes que nos hemos dado, utilizando nuestro sistema de procuración y administración de justicia, que en este caso dio una respuesta satisfactoria y de altura al estándar más alto de derechos humanos, pero no tiene que ver con los partidos que son los que tienen que hacer el trabajo sustantivo para que las mujeres podamos gozar de nuestros derechos. Porque más hoy están en campaña y es cuando ofrecen cosas y luego los vemos actuando y esto no se produce, no cumplen. Pero la víctima en este caso, ella sufrió un nuevo intento de agresión, disfrazado de intentos de acercamiento, de reconciliación, cuando ya había una orden de alejamiento para el regidor Julio César García. ¿Queda ella plenamente protegida de que estas situaciones no se repitan? Sí, ese es súper interesante, también es la primera vez que vemos, porque justo el 8 de marzo, la noche del 8 de marzo para el 9, que otra vez la policía municipal, el alcalde de Guanajuato, tuvo conocimiento, porque yo misma llamé al alcalde para decirle que esta persona estaba violentando, violando una orden de restricción muy grave, eso es una cosa que hay que resaltar del municipio, que no tienen idea de qué hacer con las órdenes de protección, no tienen una base de datos para decir, a ver, este hombre, estos hombres tienen órdenes de restricción, estas mujeres tienen orden de protección. Cuando hay un llamado de la policía tendrían que tener mínimamente esa información, si no, ¿quién va a proteger? Pero en este caso no solo eso, sino además lo protegieron a él, él puso incluso una dirección de Salamanca diciendo que no era él, es decir, él hasta el último momento la violentó, hasta el último momento negó que hizo lo que hizo, y la autoridad, en este caso la municipal, protegiéndolo. Entonces, eso es por un lado lo que hay que resaltar. Sin embargo, las juezas, la jueza presidenta del tribunal hizo un llamado súper interesante y al final en la sentencia lo refleja diciendo, y es más, ella va a tener protección durante más de tres años porque él ha violado estas órdenes de restricción y protección para ellas, y eso es muy importante, es la primera vez, después de muchos casos, por supuesto, que nos toca acompañar, que vemos a una jueza haciendo una interpretación muy amplia de las medidas de protección, incluso después de una sentencia. Pues, seguir atento al caso, porque ahora debe cumplirse con esto, él debe hacer trabajo comunitario, efectivamente, y bueno, y la víctima estar protegida. Pero estaremos en contacto, ¿te parece? Sí, seguimos, y bueno, eso, que las mujeres sepan que pueden denunciar y que puede accederse a la justicia, y que tenemos que hacer uso de las leyes y de las instituciones que tenemos. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.